Hola, bienvenidos de nuevo a todos ustedes a este, su canal Hammerheart El Baúl del Metal, bienvenidas todas las personas a estas noches de reseñas, de recomendaciones, algunos lanzamientos, analizando, tops En este caso, claramente, como ya todos lo saben, estaremos hablando de este In Times Before the Light Este primer trabajo de Covenant, por varias razones Uno, porque ha sido a petición de muchas de las personas que escriben en Facebook, también en Youtube Y pues, porque también me gusta la banda, me gusta este disco Y realmente quiero hablar del Nexus Polaris Pero no puedo hablar del Nexus Polaris sin antes comenzar por el origen Que es este In Times Before the Light Un disco de 1997, un año antes del Nexus Polaris Pero pues, realmente que se había comenzado a cocinar por allá desde 1994 Así que si quieren conocer mi opinión, este pequeño resumen de lo que fue Covenant Por allá, a mediados y finales de los 90, dentro del Black Metal Noruego Quédense conmigo, mi nombre es Miller Arias y esto es Hammerheart El Baúl del Metal In Times Before the Light En tiempos antes de la luz, es lo que traduce este primer lanzamiento, el nombre de este trabajo Con 10 canciones, 10 muy buenas canciones dentro de lo que era el Black Metal melódico Algo atmosférico, clásico también, muy por la onda Podríamos decirlo que de un Black Metal, digamoslo así, medieval Muy, muy influenciado también por lo que en esa época estaba haciendo Satyricon De hecho, si hay un disco con el cual yo lo puedo comparar o llegar a tener una similitud Es con el Dark Medieval Times de Satyricon Claramente, el Dark Medieval Times está muy, muy por encima de lo que hizo esta gente Entre el 94 y el 97 Sabemos que es un disco que salió en el 97 Pero pues desde el 94 que comenzaron a sacar dos demos Entre el 94 y el 95 sacaron dos demos Pues aquí está lo que terminaron y lo que llegaron a cumplir estas dos personas Recordemos que para esta época todavía Covenant no era una formación con una gran cantidad de integrantes Solamente estaban dos integrantes Para esta ocasión teníamos a las personas que más adelante identificaríamos como Nagash y Blackheart Tenemos sus autónimos como N. Blackheart Que es el señor Stian Ander, que más conocido como Nagash Más adelante para el Nexus Polaris Y T. Blackheart, que es Amun Stevenson Entonces, estas dos personas fueron las que escribieron toda la letra Compusieron toda la música Diez canciones, buenas canciones Dentro de lo que es el marco del Black Metal tradicional Más o menos por esta época También si hay otro disco con el cual yo lo puedo comparar Además del Dark Medieval Times Es el primer lanzamiento de Dimo Bordel Es el 4LT Tiene similitudes Es, digamos que dentro de los sonidos No es un disco completamente veloz No va a toda máquina como a veces lo menciono Es un disco más bien contenido dentro de sus 10 canciones Que hay 10 muy buenas canciones Algunas canciones un poco más destacables que otras Digamos que no es un disco Que sea muy bien recordado Por lo menos de mi parte Claramente no conocí a Covenant Con el Time Before The Light Lo conocí con el Nexus Polaris Cuando se popularizó Y por muchas razones que de pronto cuando ya lleguemos al Nexus Polaris Lo estaremos viendo y lo estaremos de pronto analizando Para esta época Covenant todavía era una banda Un poco más underground Pero que gracias a lo que lograron en este álbum Que digamos tuvo una buena recepción A pesar de que para mí no es un gran álbum Pues dieron un paso hacia adelante Y los alemanes de Nuclear Blast los ficharon Y por eso más adelante ya tendríamos el Nexus Polaris Que es un discazo Pero para centrarnos en este Es un poco menos agresivo Menos veloz Más contenido Más melódico Más como les digo Por ese estilo de Del Del Dark and Ideal Times Y del 4LT De Dingo Borger Pero con algunas piezas que son realmente muy disfrutables Si hay cosas que podemos de pronto apreciar en este trabajo de Covenant Es la utilización de los teclados De parte de De estas dos personas Que ambos se Digamos que se turnaron Los teclados en la banda En la composición y todo Digamos que fueron teclados que se pueden notar Con mucha facilidad Que a veces Para esa época Digamos que acompañaban muy bien las guitarras Acompañaban muy bien la música Y pero Pero no solamente acompañaban sino que había en algunos momentos O más bien hay en algunos momentos dentro de este álbum Donde los teclados como que Toman protagonismo pero sin ser Excesivos Sin dejar a un lado la demás música Y sin que este instrumento sea el protagonista Se lleva a robar las miradas En este caso pues la escucha Los teclados en algunas canciones Cuando en lugar de seguir Digamos que con En el acompañamiento de las guitarras Nos regalan algunos Algunos fragmentos melódicos Que se van por otro lado Y como que llevan la canción A un nivel mucho más alto Pero no es excesivo Y no logra digamos que de pronto romper la uniformidad del álbum Y ok Regresan a su estado natural A su estado de acompañamiento A su estado lúgubre Que utiliza la gente de Covenant Para esta época Para acompañar las demás canciones Es un disco bastante redondo Que a pesar de que puede llegar a A sonar Digamos que para la época Si yo lo escucho A ver yo creo cuando lo escuché Fue en el 98 también Después de escuchar el Nexus Hay discos Hay álbumes Que yo digo que salieron En X año Por allá en los 90 Que se yo Y lo escucho ahora En 2024 Y digo Esta vaina no ha envejecido Para nada mal De hecho se escuchan Algunos discos muy actuales Hay otros que se toman Un poco más de tiempo Y a pesar de que Por producción Por sonido Por digamos Profesionalización También de los De los músicos Por como tocar La música Digamos que si se siente Como que Ok no Es de esta época Pero no se siente mal Hay otros Que se sienten Muy 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 viejos Que más bien que Envejecen completamente mal Y como que Es mejor Tener esos buenos recuerdos De esa época Y no como Compararlo con lo que se hace Ahora El caso Con este álbum Es que bueno No es No ha envejecido mal Pero tampoco es un disco Que resalte Ahora Hay tres versiones De este álbum Yo tengo Una versión remasterizada Pero que conserva El sonido Original De ese álbum Que salió en 1997 La copia mía Es de la Cosmic Kiss Aquí de pronto Lo veremos un poco Y bueno Ya que está acá Hay tres canciones De bonus track De estos demos Que yo les comentaba A ustedes De ese primer demo Del 94 Están acá Las tres canciones Tal cual De pronto ustedes En edición También lo verán Un poco mejor Pero cuáles son Estas canciones Son canciones Que también están En el álbum Porque está In Time Before The Light Está Vision of a Lost Kingdom Y la versión De From Storm of Shadows Que es la cuarta canción Todas estas son Las versiones Demo Entonces pues Ahí uno se da cuenta Pues esa Esa diferencia Entre la demo tape Y lo que ya lograron sacar Más adelante Para el 2000 Creo que fue 2001 2002 Después de todo El lío legal Con el nombre De Covenant Porque pues ya existía Una banda Creo que De música Electrónica O de pop Una vaina así También de Noruega Que tenía los derechos Del nombre de Covenant Para un grupo Pues Pelearon Hasta donde se pudo Pero Ya tuvieron que cambiar El nombre de Covenant Con C A De Covenant En este caso Con Agregándole De Y con Covenant La primera Letra La C Con K Entonces ya se llama De Covenant A partir Después de lo que pasó Con El éxito Porque es que El Nexus Polaris Fue un éxito Y gracias al éxito Del Nexus Polaris Pues Se dieron cuenta Que existía esta banda Y pues El tema de los derechos Con el nombre Sucedió Sucedió Para esta época Y ya se llamaron De Covenant Con De Covenant Ya sacaron El Animatronic Y luego hicieron Que creo que Fue para el 99 2000 No recuerdo Por donde ya se iba Por un lado Mucho más experimental Si bien aquí Era un disco contenido Dentro de Black Metal Melódico Que de pronto No puede destacar Dentro de la gran cantidad De muy buenos Discos Que salieron en 97 Digamos que Está Está ahí Digamos que está En una media alta Tal vez no es El mejor disco De ese año Yo sé que estará Lejos de ser Lo mejor Tampoco para mí Es el mejor disco De Covenant Para mí Teniendo en cuenta Que cuando yo hablo De Covenant Solamente hablo Del E-Times Y del Nexus No tengo en cuenta La demás discografía Porque A pesar de que Yo soy Digamos que me gustan Algunas Algunas cosas De De Black Metal Cuando se Mezcla con Metal industrial Y con cosas Electrónicas Digamos Un buen caso Es Lo que Hizo en su momento Dot Hemsguard O lo que Hizo Samael Samael Es mi gran ejemplo A mí me encanta Samael Me encanta Samael En todas Sus eras Me encanta Desde Blood Ritual Me encanta De hecho Desde el Worship Hymn Que es primero El Ceremony Y todo Y todo lo que Pasó Y todo lo que pasó Después Con el Pashas Y todas Las cosas Que fueron Un poco Más Mutando Poco a poco Hacia ese Black Metal Medianamente Electrónico Aunque no sé Si ahora Podríamos llamarla A Samael Como una banda De Black Pero digamos Que me encanta Todas las eras De Samael Pero Si bien Yo me escuché El Animatronic Cuando salió En su momento No es algo Que haya Digerido Bastante bien No es que Me haya gustado Mucho No es una cosa Como también Soul Fault Que también hizo Algunos Algunos Coqueteos Con cosas Electrónicas Pero no Me gustó mucho El Animatronic Y después Sacaron ya La versión Que les iba a comentar Que es la Tercer versión De este In Time Before The Light Pues existe La primera versión Que es la que salió En el 97 Una remasterización De su sonido Pero conservando Tratando de conservar Lo mejor posible Ese sonido Antaño Y esa versión Bueno y todos Tienen portadas Diferentes Esta es una portada Donde digamos Que mejoran La ilustración De su momento Y también Hay un pequeño cambio En la fuente Pero pues ustedes De pronto lo verán Acá En edición Con la versión Original Y ya después Una versión Digamos que De esa versión Del 2001 2002 No recuerdo exactamente Para qué fecha Fue que salió Ese disco Ya con The Covenant Ese In Time Before The Light Es muy Más Agresivo Es más veloz Es No se contiene Tanto como Como este Este es mucho Más melódico También es bueno Recordar Más o menos Que la época En que salió Tanto Nagash Como Blackheart Tenían una Una edad Pues Digamos que No eran adultos Ya eran Todavía estaban En ese paso De la adolescencia A la primera Adulteres Estaban tal vez Entre sus 18 O 20 Años Y pues Digamos que No eran tan Diestros Con sus Instrumentos Además Que ellos tocaban Ellos dos Tocaban todo Bajo Guitarras Se distribuyó Entre ellos dos El tema De los teclados Y ya Para Para que Para esa reedición Que les estoy contando Ya tenían Un bagaje Ya habían Digamos que Tocado muchas Muchas veces Y ya Eran muy Diestros Esos instrumentos Y también Mejoraron La producción Mejoraron Mucho el sonido Pero Ya le meten Demasiados Arreglos Electrónicos Industriales Que Para muchos Puede llegar A sonar bien Como yo conocí A Como en la unidad Este In Time Before The Light Con este álbum Con la versión Del 97 No me caló Mucho Realmente No es que Me De todo el sonido Porque De hecho Como es Un poco Más veloz No se me hace Tan Apaciguado Como este Y pues Es más Como que Los beats Del corazón Como que Laten más Pero a su vez Siento que Lo que hicieron Acá De pronto Lo desmejoraron Eso pasa Con algunas Bandas Que quieren Que en algún Momento Bueno Yo sé Que fue por Un tema Comercial Que volvieron A sacar El disco Porque Ya estaban Con El tema Del nombre Y pues Necesitaban Sacar Ese De Covenant Con este Trabajo Así también Pasó Con el Nexos Polaris Que ya salió Nuevamente a la Venta Nexos Polaris Con la versión Que se llamaba De Covenant Pero Con el cambio Con el cambio De logo Y todo Pero A ese Tengo entendido O lo que yo Recuerdo Es que no Le modificaron Es decir No lo volvieron A grabar Simplemente Le cambiaron El nombre A la portada Y la sacaron Al mercado Con este Lo que hicieron Si fue una Revisión Completa Canción Por canción Para algunas Personas Puede que lo hayan Mejorado Para mi Creo que Desperdiciaron Una buena Oportunidad Para sacar Algo aún Mejor Si bien Para esta época También había Muchos coqueteos Del Black Metal Con la cosa Electrónica Y con la Música Industrial Con el metal Industrial El Black Metal Se ha mezclado Con muchas Otras vertientes Dentro del mismo Metal Pero Personalmente No me gustó No me gusta De hecho En Spotify Solamente podemos Encontrar Esta versión Y la versión Que yo les estoy Contando Que es Diferente Porque de verdad Es muy diferente Se encuentra En Youtube Voy a dejar Igual los links De cada una De estas De estas Versiones Tanto de la Versión Original Del 97 Como esta Remasterizada Como La versión Regrabada Por así decir Como la Reinterpretación De los nuevos De Covenant Pero pues No es que me haya gustado Mucho Prefiero mucho Más esta versión Me gusta más Creo que Tiene muchas Cosas interesantes Pero tampoco Es que Destaque Por su Originalidad No es algo Que haya Mejor dicho Revolucionado En su momento Pero es un buen Disco Es un disco Que me gusta Por eso También está En mi colección Si no Me gustara Pues realmente No lo tendría Porque pues Eso de comprar Simplemente por Guardar Y almacenar Y que se llene De polvo No va conmigo Me gusta Sacar los discos Me gusta Olerlos Esa maña Mía De oler Siempre Los librillos Y esta versión Realmente Me pareció Muy agradable Esto que hizo Cosmic Key Lo vamos a ver De pronto Un poco acá Aunque también En edición Aparecerá Aquí tenemos Aquí tenemos A los Dos integrantes Aquí a A Nagash Y a Blackheart Muy jóvenes Ellos Y esta Lo bueno De estas versiones De Cosmic Keys Es que viene Con esos Bueno Con la caja Acrílica Pero viene Diferente Es un poco Más grande Un poco Más resistente No de hecho Más resistente Y en el momento En que se abre Pues tiene estas Bisagras acá Que realmente Digamos que Funcionan Bastante mejor Bastante mejor En comparación Con los Con los discos clásicos Más bien Con las cajas clásicas Viene con más fotografías Así viene El CD Y Viene con un librillo Con las Con las Letras de las canciones Recuerda que Yo no tuve La oportunidad De conocer este disco En su formato Original Pero me parece Un muy buen Trabajo Sus letras Que de hecho Ya vamos a hablar Un poco de Cada una de las canciones Y esa traducción Que estoy viniendo Que estoy haciendo De cada uno De los discos Que vengo reseñando De un tiempo Para acá Hay algunas reseñas De tiempos De las más Antiguas Que no tienen Estas traducciones Pero digamos Que me ha gustado Hacerlo Esta es una De las portadas Que venía En ese demo De hecho Esta era la portada Del demo Del 94 Donde venían Esas tres canciones Aquí de hecho Aquí lo dice Track 11, 12 y 13 Originalmente aparecían En From the storm Of shadows Que es el demo Ahí está Y claramente Con una portada Y una pintura Que ya hemos visto Varias veces Y bueno Hablemos un poco De Cada una de las canciones Y pues para ello Tenemos que Nombrar A las 10 canciones Que vienen En este En este álbum Como primer tema Tenemos a Towers of Crown of Night La segunda es Dragon Storm Seguida de Dark Conquest La cuarta From the storm Of shadows La quinta Night of the black winds La sexta The chance La séptima Vision of a lost kingdom La octava To the eyes Of the raven La novena In time before the lights Y la décima Monarch of a mighty darkness Son estas 10 canciones Que acompañan Este muy buen disco Pero digamos que Siento que Le faltó un poquito más Para ser de pronto Uno de los grandes lanzamientos De este año Pero pues igual Todo está también en gusto Para mí Puede que de pronto No sea tan glorioso De hecho yo no Yo no lo recordaba Tan bien A pesar de que Y he sido un poco crítico Con el álbum Cuando Lo Recordaba Y cuando Decía Ay In times Hace rato que no lo escucho Mucho tiempo no lo escuchaba Y lo volví a escuchar Como que Oiga Era mejor De lo que me imaginé O más bien Era mejor De lo que yo recordaba En su tiempo Pero pues igual Tampoco es Una obra excelsa Para mí Excelsa El Nexus Polaris Que ya para la próxima reseña Saldrá esa Pues para el próximo video Saldrá esa reseña Igual Aquí tenemos In time before the light Un buen disco Muy buen disco Para este año Como les digo Tampoco es glorioso Tampoco revoluciona El black metal En su momento Tampoco aparecerá En los listados O entre los discos preferidos Hay personas O hay Digamos que la gente Que escucha más black metal Que es un poco más radical De pronto Escogerán este Sobre el Nexus Porque cuando haremos Del Nexus Digamos que ahí si Hay mucho más De donde De donde cortar De donde hablar Pero digamos que Para aquí Para acá Era un muy buen disco Para hacer su primer lanzamiento Después de esos tiempos Del 94 Y 95 Cuando sacaron Ese par de demos Este primer tema Towers of the crown of night Digamos que Digamos que El album comienza Me parece bien Que comienza así Hay discos que se dan Un poco más Que comienza con un intro Una cosa así Ese no No tiene canciones Interludias No tienen Canciones instrumentales No tiene temas En teclados No comienza de una vez Fuerte Pues fuerte dentro De lo que puede ser En la velocidad O pesades De este álbum Pero Con poco a poco Digamos que Es de las canciones Que más cambios Tienen dentro De su misma canción Hay momentos Un poco más rápidos Otros más lentos Me parece eso Chévere Hay momentos Donde también Los teclados De hecho Los teclados Aparecen como Un acompañamiento Y más adelante Como en la segunda Parte De esta canción Digamos que Ya toman un poquito Más de protagonismo Que el encuentro Digamos que De defectos Si se puede llamar Algún defecto Digamos que La batería Para esta época Todavía no se escuchaba Tan bien Y es algo que va Ser recurrente En cada una de las canciones Se nota Pero tal vez Puede que sea Por el tema De la producción Que para esta época No lo lograron Tan bien Salió con Salió con un sello Digamos que Vas bien Pequeño Que se llama Mordgrim Entonces pues Posiblemente Eso también haya sido Una de las Digamos que Falencias Para que de pronto No sonara Como tan bien Podemos estar hablando Hablando de que Posiblemente Exista un líder Un rey Un monarca Poderoso Que digamos que Ha tenido como Una guerra Y que está en camino Hacia un dominio De oscuridad De destrucción Este ser Digamos que Lo que plantean En las letras Puede ser Como un gobernante Inmortal Que busca Una conquista eterna Sobre otros pueblos Eso digamos que Puede Digamos que A grosso modo Tener en este Dentro de las letras De este álbum Seguimos con Dragonstone Dragonstone También comienza De una vez Con velocidad Digamos que Digamos que Comienza Potente Pero lo que Más me gusta Es más o menos Después del Minuto Del segundo Treinta Que Tanto Las baterías Como los teclados Van haciendo Como Como que Se van retroalimentando Primero están los teclados Como Tachán Y luego La batería También Entonces Como que Se estuviesen Hablando Entre Estos Instrumentos Las guitarras Van bastante Melódicas Van a un buen Ritmo Después Los teclados Más allá De ese Acompañamiento Pesado Intentan Hacer un par De Como De melodías Como si Estuviesen Robándole El protagonismo Por pequeños Momentos A la guitarra De pronto Que la guitarra No hace Solos Sino Lo hace De pronto Los teclados Me parece Una de las canciones Que más me gusta a mi Entonces me parece Una de las mejores canciones De este álbum Una de las que más Escucho yo A pesar de que Generalmente Yo me escucho Todo el álbum De principio a fin Pero a veces Cuando quiero escuchar Un solo tema Dragon Storm Es una de las Piezas que más Escucho Seguimos con The Dark Conquest Aquí Digamos que Dentro de las letras Podemos Entender O subrayar Que hay una nostalgia Por un poder O una belleza perdida Entonces Es como que Se conquistó En algún momento Como que El protagonista De este texto Tenía ansias De conquistar Y de gobernar Dentro de una oscuridad Y lo logró Pero como que Llegó a un momento Donde Se sintió Como que En una vastidad Como tan sola Que también ansiaba Esa lucha Por Por la conquista Como que La conquista Sola No es el fin Sino Todo el proceso Y es de esas canciones Digamos que Tiene como 6 minutos De duración Que Es completamente Lenta Es Bastante Melódica Bastante Pausada Es un ritmo Bastante lento Que digamos que Es chévere Tener acá A pesar de que No hay canciones Instrumentales Es una bajada Porque veníamos Con dos canciones Relativamente Potentes Relativamente Veloces Dentro de lo que Pueden ser Los canones De este álbum Pero En esta tercera canción Como que Le bajan la velocidad Aún más Y digamos que Lo logran bien Puede ser un disco Que a algunas personas Se les puede hacer tedioso Porque llega a durar 50 minutos Son 10 canciones Y como no hay Esos descansos Salvo Estos momentos Como en esta canción Como The Dark Conquest Donde Digamos que Le bajan un poco A las revoluciones Pero es un buen tema From the Storm of Shadows Es un buen tema Digamos que Vuelve nuevamente A A A ser un poco más veloz En esta canción Pero si Bueno Aquí hay algo Que me parece Que tiene sus puntos Positivos y negativos Hablando del álbum En general Porque Puede para algunas personas Ser malo O puede ser Bueno Pero musicalmente Es un disco Que se escucha Bien Que se escucha Completo Que se escucha Digamos conceptual Dentro de su música No es Que hay unas canciones Que van por un lado Y otras canciones Por el otro Como que Parecieran que No fuese El mismo grupo O el mismo álbum Acá hay una homogeneidad En todas las canciones Pero eso puede pecar En la poca originalidad Entonces Digamos que Esta canción From the Storm of Shadows A pesar de que tiene Momentos destacables Hay otros Que Por lo menos Para mi Llegan un poquito A aburrir Porque Porque suena A lo que ya había Escuchado en las dos Primeras canciones Y Entonces Para algunas personas La homogeneidad Dentro de un álbum Hablando en términos Generales De De metal O de música En general Puede ser buena Pero para otros Y en este caso Me sucede A veces con esta canción Como que Bueno Veníamos de una tercera canción Completamente atípica De lo que veníamos Escuchando Y luego nuevamente Volvemos a coger Velocidad acá Pero Como que Hay algunas cosas Que ya Algunas fórmulas Que ya había escuchado En las dos primeras canciones Que como que Ok Lo hicieron Lo hicieron En estas dos canciones Y vuelven Y lo hacen acá Como que Es más de lo mismo Como que Ok No está mal Pero digamos que Tampoco Es Una canción sota No lo es No está De tres mil favoritas Un buen tema Pero pues Más allá de eso No se puede decir Llegamos a la quinta canción Night of the Black Winds Es un tema Que es parecido En términos de velocidad Con The Dark Conquest Porque No Digamos que no es veloz Es una canción más bien lenta Igual que la tercera canción Pero que No dura tanto Como otras Una canción de tres minutos Algo Pero donde también Exploran otros elementos Que hasta este momento No lo habían hecho O si lo habían hecho No se notaba tanto Como por ejemplo El tema de las guitarras acústicas Que aparecen ya casi Finalizando el tema Que le añaden un toque De lo que yo les venía diciendo Al principio Que me sabe Me suena A ese Dark Medieval Times Sin llegar a ser una copia Porque musicalmente Van por caminos opuestos Pero Como que si Tiene esas modos Era como que Oiga me sabe un poquitico A esto Y como que También es bueno Porque ya Digamos que Ya tiene más elementos Por donde ir escuchando Este anime Me parece Digamos Es un tema Rescatar Es un muy buen tema Y me parece También genial Que no dure En exceso Sino que Son tres minuticos En una canción Más bien melancólica Más bien triste Night of the Black Winds Digamos Donde se describe Un ambiente sombrío Desolado Donde la oscuridad Prevalece Donde la luz No existe Y no tiene poder No tiene fuerza La soledad Y la tristeza Son los temas Centrales De esta canción Y luego seguimos Con la sexta De Chaz Este sexto tema El abismo Que es lo que traduce Es uno de los temas Que me gusta bastante También es una Tiene una duración corta Casi cuatro minutos Pero donde Escuchamos Las raíces Y esa Digamos Esa influencia Que tenía La gente De Covenant Estos dos Muchachos Para esta época Porque demuestra Sin llegar a copiar Como les vengo diciendo Esa influencia De Burson Que no la hablé En su momento Porque como inicia Esta ocasión Esto es muy Burson Luego se va Por algunos elementos Un poco más parecidos A Darkthron Obviamente Sin ser tan Veloz Como Darkthron Esto es mucho Más contenido Y tiene También Esos teclados Que ha venido Trabajando A lo largo Ya digamos Que era A mitad del disco Y me parece Una mezcla Bastante interesante Me gusta mucho Como lo hace Me gusta mucho Esta mezcla Como comienza Muy realmente Esos riffs Son muy Burson Y algunos pedazos También son muy Darkthron Me parece una canción Muy interesante Que realmente me gusta Y dentro de la letra Digamos que Habla un poco más Del tema de la sabiduría A pesar de que Es un tema Que se llama El abismo Habla sobre La sabiduría Sobre los misterios Sobre conexiones Con los antepasados La obtención De una comprensión Más profunda De la historia Y como mucho De lo que hace Black Metal Es tratar de Evocar esa gloria Antigua O más bien De exaltar Lo antiguo Como si fuese Lo más glorioso Aunque digamos Que eso puede ser Debatible Y acá ya seguimos Con Visions of a Lost Kingdom Que es la séptima Si ustedes Hasta este momento Si lo han escuchado O si no lo habían escuchado Y de pronto lo están Escuchando hasta ahora Si no les había sentido Lo que yo les vengo Diciendo desde el principio Que se puede comparar Con ese tag Medial Times Y no lo habían notado Antes Esta canción Vision of a Lost Kingdom Es la canción Por excelencia Para notarse Esa evocación A lo que hizo Satiricon Comienza con una guitarra Acústica Muy lenta Muy pausada Y poco a poco Y poco a poco Ya el tema El tema El tema El tema Sombrío El tema Ya las guitarras Y la Y la distorsión Y la Digamos que también Un buen trabajo De voz Digamos que la voz De Nagashi En este caso Durante todo el disco Es Es de lo mejor Es de las cosas Que más puede llegar Uno a disfrutar Es esa voz Rasgada Tradicional Digamos que de pronto No puede ser Supremamente recordada Como otras Pero es una muy buena voz Y pues este tema Realmente Es uno de mis favoritos También A pesar de que Bebe Muy de satiricon Pero Conforme se va desarrollando La canción Va por otros caminos Me gusta La utilización De los teclados Y tal vez Como lo dije Anteriormente Los primeros temas La batería Es lo que de pronto Falla En este caso Como que no No suena tan bien Me suena como Muy golpeada Muy No sé Cómo Escribirlo Y fue algo Que ya corrigieron Para Nexopolaris Pero puede que Haya acá Haya sido por producción Pero Pues digamos Que es un buen tema Es uno de los Temas favoritos A pesar de todo Lo que les estaba contando Es un muy buen tema Me gusta mucho So The Eye of Raven Es este octavo tema Donde ya nos vamos acercando Al final De este álbum Donde acá Claramente También se nota Mucho Esa influencia De satiricon Perdón Como la influencia De Demo Border Hay teclados Que van acompañando Teclados sombríos Hay momentos Donde digamos Que hay una voz De narrador Que también Es importante Como que A destacar Que me parece Chévere Que lo hayan metido Como para Cambiar un poco más El ambiente Y sobre todo Como para acá Ya se va haciendo Un disco De pronto Para muchas personas Pesado No es una canción Veloz Comienza más bien Pausado Aunque ya En la última Digamos que En la tercera parte En la parte final Ya va acelerando Un poquito más Pero es un gran tema Digamos que No tiene tantos errores Como otras canciones De este album Es una canción Digamos que Se Digamos que Se torna Fácil de escuchar Fácil de entender Y fácil Para uno distinguir Ok Esta gente Le gustaba Esta música Hicieron su versión Y vuelvo E insisto No es que hayan copiado A Demo No es que Hayan copiado A satiricon Simplemente Se nota esa influencia Por lo menos Yo lo noto así Es un buen tema De hecho Este es un buen disco Dimes before the light En los tiempos Antes de la luz Me encanta Realmente Ese nombre Me gusta Como suena Me gusta El concepto Me gusta Me gusta realmente Bastante El concepto musical El concepto De la lírica De esos tiempos Antes de existir La luz Donde todo era Oscuridad Todo era caos Es uno de los mejores Temas De este De este álbum Donde se destaco Bueno Destaco En este caso La voz De Nagash Acá le da Una amplitud Magistral Es para mi La mejor A pesar de que Todo el álbum Tiene una voz Concisa Digamos que Bastante Aplicada En cada uno De los temas Aquí como que Se le nota Un poquito más Un poco más De ese gusto Buen tema Buena utilización De los teclados Pero como lo digo Tal vez la batería Acá no suena Tan viva Lo que destaco Son las guitarras Los teclados Y la voz De Nagash Y acá ya llegamos Al último tema Al décimo Que se llama Monarch of the Might of Darkness Mentiras Monarch of Mighty Darkness Perdón Esta última canción Es un poco más Más lenta Se va haciendo Más pausada Conforme va avanzando Ya veníamos Con In Time Before The Light En algunas partes Donde ya era Un poco más lento Donde como que Levantaron el pie Del acelerador Que tampoco es mucho Pero aquí Con los teclados Lo hace más sombrío Más triste Digamos que Como que uno ya dice Ok Ahora sí se va a acabar El álbum Pero digamos que Es un tema En términos generales Y musicales Más lújubre Más triste Que como lo digo No es el mejor disco De Covenant Para mí No es de lo mejor Del 1997 En términos de Black Metal Pero sí Hacen un muy buen esfuerzo Para sacar una obra Realmente redonda Y pues Eso es lo que es Este In Time Before The Light Buen disco Es un buen disco Para entrar en la banda De pronto La gente más joven Haya escuchado A Covenant Con The Covenant O de pronto No hayan escuchado A Covenant Que no creo Que sea el caso Si es el caso Este Les pido Hagan el ejercicio Como siempre Escuchen su primer material En este caso Este álbum De 97 Pasen a Nexos Polaris Donde se van a dar cuenta Que hay un Paso abismal Entre uno Y otro disco Escuchen las versiones Electrónicas Escuchen después A The Covenant Con el Animatronic Creo que hay otro Que se llama SETI Que de pronto Me gustó un poco más Que el Que el Se me olvidó Ahorita Lo acabo de mencionar Que el ¿Cómo se llamó? Que el Animatronic Sí Me gustó un poquito más El SETI Que el Animatronic A pesar de que No es que me encanten No es que sea lo mío Pero digamos que Creo que ese disco Está un poco más pasable Y vean la evolución Que tuvo esta gente No puedo llamar a esto Como una banda Creo que es más Un proyecto personal De dos Bueno Proyecto personal Bueno Un proyecto de dos personas De Nagashi Y Blackheart Donde ellos tienen O han tenido Realmente varias ideas Y esas ideas Las venido haciendo Eso también es bueno También es bueno que A pesar de que Digamos que Ellos con el éxito Que tuvieron Con el Nexos Polaris Pudieron haber seguido Por esa misma línea Pudieron agregar Un poco más De este Black Metal Primigenio Primigenio De la segunda ola Del Black Metal De la mitad De los 90 Y pudieron haber sacado Otro disco Como por ese estilo Que lo hubiera Lo hubiera sacado El estadio Pero ellos también Y eso también Y eso también es de Digamos que De reconocer Ellos tenían en mente Sacar otra cosa Y lo hicieron Sin miedo Sin temor A las críticas Sin temor A la recepción Y lo hicieron Y eso también Está perfecto Está perfecto Que lo hagan Que me guste o no Que les guste a algunas personas Y a otras personas Sí Es completamente Aparte Eso es todo No me quiero extender más El próximo video Ya sabrán Que estaremos hablando Del Nexus Polaris También tengo pendiente Como vamos a ir A México Metal Fest Hablar un poco De algunas bandas Que quiero ver Obviamente Una de las que Por las que iguales Más voy Que es por Emperor Verglas Por segunda vez Va a ser muy bueno Eso espero Espero que sea También un show muy bueno Tengo un par de bandas Como que no he visto Hay otras que he visto Quiero repetir Bornagar Vamos a ver Que Como 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 va a ser El setlist de Bornagar En este Benji con Metal Fest Bueno En fin Hay mucho por hacer Lo decía En días pasados Cuando estuve En el directo Con Con Juanma Con Manuel Con Tonio Bueno Con un par Con Ruby Con Con Tony ¿Sí? ¿Era Tony? Sí Creo que era Tony En ese momento Ya se me olvida Con las personas Que estuvimos hablando De Emperor O sea Digamos que ese directo Que duró un poco más De tres horas y media Que Gracias a Otro directo Donde estuve colaborando Con Con El cuartel De Metal Y Fede En su momento Llegaron unas preguntas Y Digamos que en ese directo Me surgió La idea De pronto Hacer Un top De las 10 bandas Más Importantes En ese caso Estamos hablando De Black Metal 10 bandas O 10 discos Más importantes Del Black Metal Y de pronto Otro que se diga No Estos A pesar de que son Los más importantes O más influyentes Estos otros 10 son los que más Me gustan a mí Como que hacer algo así Lo quiero hacer con El Black Metal Con el Death Metal Con el Power Con el Heavy Con el Thrash Bueno Hay un par Hay un par De digamos Que de estilos Que también podría Estar incluyendo ahí No sé cómo manejarlo Todavía Pero bueno Digamos que Esas son algunas ideas Que tengo Para sacar Y claramente Cuando estemos En Monterrey En el México Metal Fest Pues habrá También Un cubrimiento De ese festival Que va a ser La primera vez Que visito México Y la primera vez Que voy al México Metal Fest Y espero Que no sea La última Sin más Me quiero despedir Agradeciendo a todas las personas Que siguen este canal Que apoyan este canal Con ya sea un super chat Con un like Con compartir Con seguir a la página O más bien Seguir este canal En Facebook E Instagram Que son los canales oficiales Y donde Relativamente Estoy activo Allí A los que patrocinan Estos videos Que sirven como patrocinadores O que Apoyan o ayudan De una u otra forma O que lo han venido haciendo O que lo hicieron en su momento Que también Aparecerán acá También Un saludo especial A toda la gente De la cofradía Y pues No siendo más Mi nombre es Miller Arias Y También estamos esperando A todas las personas Que se quieran unir A el tour A Bakken 2024 Ya saben Me pueden escribir directamente Pueden escribirlo En la caja de comentarios O lo pueden escribir En este directo Si quieren asistir A Bakken 2024 Pueden ir con We Wanna Rock Pueden ir con Miller De seguro De seguro Va a ser Un tour Que estará En la memoria De las personas Por siempre Mi nombre es Miller Arias Y esto es Hammerheart El baúl del metal Pueden ir con No 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 No